Hernández Fuentes, senador del PRD por el Distrito Federal, él es secretario de la Mesa Directiva y secretario de la Comisión de Cultura, así como secretario de la Comisión de Reformas de Estado. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo y con el gusto de saludarte, como siempre. A los ciudadanos no nos queda muy claro, señor senador, si esta propuesta viene del partido de la Revolución Democrática para hacer modificaciones a la reforma educativa, como se ha sido planteada y está autorizada como ley vigente, o es una propuesta con la finalidad de que la CENTE pudiera hacer los cambios o modificaciones necesarias a fin de ir a una iniciativa ciudadana. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, sí, te platico y qué bueno que pones el tema sobre la mesa. Mira, después de la aprobación de las modificaciones al régimen laboral de los maestros, pues ya llevamos tres años con esto y no se ha podido avanzar. Entonces estamos en un impase, en un juego de vencidas entre la coordinadora y el gobierno, en el cual no se resuelve. La coordinadora sigue con su actividad, pero también el gobierno no ha logrado resolverlo. Entonces, frente a eso tenemos tres alternativas nada más. La primera, que se me haría desafortunadísima, es entrarle al tema de la represión, lo cual lo único que haría sería hacer un conflicto más intenso. Lo cual, este tema de la fuerza y todo, hay que guardar cuidado porque pues ya llevamos los muertos de Ayotzinapa, los de Nochizclán. Entonces, ya no es pertinente hablar de represión o de la fuerza del Estado cuando ya ha habido tantos muertos y no se han aclarado esos crímenes. Y además lo único que ha hecho es enardecer más a quienes militan en la coordinadora. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario es que nos vayamos, como ahorita, a un conflicto de largo plazo a ver quién se cansa primero, si la coordinadora o el gobierno. Y no veo a ninguno en el ánimo de ceder porque sí. Y la tercera, que es la que está proponiendo el PRD, es un escenario en que se reconozcan dos cosas. Uno, que no toda la reforma es negativa. Y dos, que sí la reforma requiere algunos ajustes. Y por eso estamos entregando una propuesta de ajustes a la ley que permitirían satisfacer las demandas que ha planteado la coordinadora. Pero lo más importante de esto es que nos permitan que esto se resuelva por la vía institucional y no a fuerza de plantones o a fuerza de represión, que es reencauzarlo por la vía de las instituciones y de la democracia y darle estabilidad que tanta falta le hacía al país ahora. ...gobierno como de la coordinadora, llegando al punto de exacerbar la percepción de los ciudadanos. El día de ayer en el periódico El Punto Crítico publicábamos en la cabeza principal, ni un paso atrás. Y nos referíamos esencialmente a que el gobierno federal no quiere dar ni un paso atrás y mucho menos la coordinadora. ¿En esta propuesta están buscando medios de conciliación? Este es el tema y lo describes con mucha claridad. Tú no puedes avanzar en una negociación si partes de decirle a tu contraparte o empiezas por decirle a tu contraparte que no vas a ceder nada. Entonces, pues eso no va a ser una forma de resolverlo. Y tampoco el Estado mexicano está en su mejor momento y menos el gobierno. Entonces, yo creo que hay que iniciar una lógica de un diálogo significante. Esto es que nos empecemos a escuchar de verdad y con un ánimo honesto de resolverlo. Porque hasta la fecha, pues como lo señalas, nadie está en la lógica de ceder algo para que el otro ceda algo. No hay esta generosidad. Entonces, por lo tanto, tenemos un conflicto que hasta este momento atorado y que no nos permite avanzar ni en lo educativo ni en ningún otro sentido y nada más estamos quedando los grandes daños para toda la ciudadanía. La única forma que nosotros vemos que se resuelva es a través del diálogo y por eso proponemos esta propuesta que no es demolitoria de la reforma, pero sí le da los elementos de estabilidad que pretende la coordinadora. El problema no se vislumbra tanto en la parte de educación, más bien en la situación del trabajo. Una reforma laboral pareciera que se hubiera metido con calzador en esta reforma educativa. Los temas giran alrededor de ello. Tendrán posibilidades de solución porque los maestros de la coordinadora, al parecer, siguen exigiendo que se les respete las plazas y que se les otorgue de manera inmediata o directa sin concursarse. Y el sometimiento a las evaluaciones es lo que no quieren. ¿Habrá posibilidad de que se concilien esos intereses? Sí, hay muchas posibilidades porque, mira, ya que cuando empezamos a verlo ya sobre el tema de estrictamente lo que viene en la ley, hay posibilidades. Mira, por ejemplo, ahorita lo comencé en el tema de evaluación. Puedes pasar de una evaluación punitiva a una evaluación diagnóstica. ¿Qué es lo que está pasando? Que si ya te metes al detalle, el 90% de los maestros estarían en el supuesto de los castigos, no de los premios. El tema es cómo lo ajustamos a algo que sea justo y que permita a los maestros mejorar. Entonces, el punto crítico, parafraseándote, tendría que ser cómo encontramos esta posición intermedia que sí se puede en la ley. Y si hay prácticamente a criterio de nosotros, con una reforma legal alcanzaría para satisfacer las necesidades que están planteando las demandas los maestros. Pero esto debe ir acompañado de otros temas. Uno, el tema del presupuesto, la fórmula actual de cómo se asigna el presupuesto que castiga a las regiones más pobres del país. El otro tema es cómo hacemos la política social para generar la equidad en las zonas más pobres, en especial hacer a la escuela un eje articulador de la política social para evitar estas asimetrías. Y el otro tema que es muy importante y que se ha venido sumando son las consecuencias de las movilizaciones, las consecuencias de la reforma, porque finalmente los casos de Ayotzinapa o los casos de Nochitlán, pues evidentemente están vinculados a acciones que no han sido aclaradas y que va a ser muy difícil encontrar una reconciliación si no hay claridad sobre qué pasó en estos hechos criminales y delictivos. Claro. Diputado, ustedes como grupo parlamentario ya hicieron su chamba, presentaron esta propuesta a la coordinadora. ¿Cómo lo tomó la coordinadora, los dirigentes y cuál piensan que pueda ser la propuesta? Pues mira, nosotros proponemos una salida institucional, hicimos un borrador del diseño, les correspondería a ellos hacernos sus observaciones. Nosotros estamos tratando de encauzar por la vía institucional y tratar de avanzar en una solución, pero ahorita, pues como tú lo seas, nosotros ya hicimos la tarea, lo entregamos, hasta ahorita hay un diálogo intenso. Hay que decirlo, pues ellos no son ni militantes ni siquiera simpatizantes del PRD, pero nosotros estamos preocupados por lo que pasa en el país y pues tratar de construir una solución. Y esperamos su respuesta, que la verdad es que… ¿Cuál vendría siendo aquí la ruta crítica como para que llegue a la presentación de una iniciativa ciudadana? ¿Me repites que no te escuché? Sí, ¿cuál vendría siendo la ruta crítica para obtener una iniciativa ciudadana que pudiera llevarse al Congreso de la Unión y de ahí hacerse ley? Ah, mira, el proceso sería muy parecido al cauce que tuvo la reforma 3 de 3. Sería primero obtener las firmas en un formato que ya está establecido, estaríamos hablando de 107 mil firmas cuando, como mínimo, se presenta ante una de las cámaras, se valida que las firmas estén conformadas a la ley en el INE y se iniciaría el debate legislativo en los términos de cualquier otra ley. Esto vendría representando aproximadamente un 10% del total de los maestros a nivel nacional. Se dice que son prácticamente un millón 200 mil. ¿Tendrá posibilidades la coordinadora de conseguir esas 107 mil firmas? Ya sería un tema de la organización de ellos. Nosotros no estamos en la organización de esta iniciativa. Nosotros lo proponemos como una salida a este punto muerto. Yo en lo personal no dudo que tengan el mínimo problema para obtener estas firmas en los términos que la ley señala, pero ya es un tema de cómo se organizan y cómo obtengan ellos estas firmas. Bien, pues aquí está la información y te agradezco, señor diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, el que nos hayas tomado la llamada y sobre todo por tus comentarios. No, estamos a tus órdenes y el agradecido soy yo. Muchas gracias. Es el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PRD por el Distrito Federal. Ahí está la propuesta, una salida yo creo que justa y coordinada donde se puede dar la oportunidad a las dos partes que están completamente polarizadas a que lleguen a un punto medio, un punto de acuerdo, un punto en el cual haya flexibilidad para buscar sobre todo el bien de los mexicanos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la...